Vuelve a besarme Suficiente, siempre quiero más Porque al conocerte conocí a mi otra mitad Con la que puedo reír, con la que puedo desahogarme Y con quien puedo compartir mis ilusiones y mis planes Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se los antoje Yo solo sé que me quiero quedar toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar y dar ese amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante Que es dentro de tu corazón que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Sebastián Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se los antoje Yo solo sé que me quiero quedar toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar y dar ese amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante Que es dentro de tu corazón que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Que es dentro de tu corazón que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie